Jueves 13 de abril del año 2023, aquí comienza la primera edición de Info 3. Info 3 de abril del año 2023, aquí comienza la primera edición de Info 3. Vemos imágenes en vivo desde nuestra torre, la Torre de Artías Televisión Canal 3, para ver justamente cómo está el tiempo. Llovió un poco ayer, hoy amaneció frío, cambió bastante el tiempo. Vamos a ver al final de este informativo qué pasará por la tarde y después. Vamos a comenzar rápidamente a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes en este mediodía de jueves. El inspector departamental de primaria, maestro Marcelo Alvariza, aclara a la población en general lo que circula en las redes sociales sobre amenazas a centros educativos de Artías. En realidad nosotros no tenemos ninguna información que eso se haya concretado. Nos preocupa que a veces las informaciones se extienden sin tener un verdadero asidero porque, ¿qué pasa? Genera malestar en la población, genera situaciones que no queremos, como que de alarma pública, ¿verdad? Nosotros ayer, al enterarnos de estos comentarios que existían, tuvimos contacto con autoridades de jefatura de policía y en realidad lo que se está es en una situación de, bueno, de cuidado, ¿verdad? Por las situaciones que se generan en el vecino país. Pero nosotros oficialmente a nivel de lo que son las escuelas públicas y los colegios privados de la jurisdicción departamental de Artigas no tenemos absolutamente nada. O sea, si estamos atentos a lo que pueda suceder, ¿verdad? Y los cuidados que todas las escuelas tienen que tener en todo momento, ¿no? Eso, los cuidados también tienen que tener los padres al entregar a los niños, al retirarlos, protocolos que existen a las entradas y a la salida de las escuelas. Pero en realidad nosotros, amenazas por redes sociales o por cualquier otro medio, en realidad nosotros como autoridades departamentales de educación no tenemos. Me encantaría saber si en algún momento se nombró alguna escuela o alguna otra institución del departamento que pudiera estar involucrada. Porque en realidad no lo tenemos. Y si no lo tenemos, debemos encontrarlo, si existe realmente, ¿no? Porque nos preocupa que se pueda brindar una información que tal vez no es la correcta. O sea, esperemos que no sea nada, pero la población puede quedar tranquila que hasta el momento no tenemos ningún tipo de denuncia o de actitud que haya hecho pensar que se podría estar ante un evento de esta naturaleza. No lo creo, no lo tenemos, ya fueron informadas nuestras autoridades, por supuesto, para que estén enterados sobre estas noticias que van circulando. Y bueno, y en realidad es fortalecer los cuidados que la escuela tiene que tener siempre, ¿no? A la entrada y la salida, y bueno, portones encerrados, solamente la gente autorizada para entrar. Pero que se quede tranquila que todos los maestros, los directores, los cuerpos directivos de las escuelas, así como los inspectores, estamos todos involucrados para lo que nos interesa realmente que se cuida de nuestros niños. Continuamos en el ámbito de la educación. Coordinadores de Educación Artística de la Dirección de Educación del MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, estuvieron reunidos con autoridades departamentales y regionales de los subsistemas de primaria, secundaria y UTU, proyectando las actividades para este año 2023. Bueno, estamos coordinando y articulando con las inspecciones de primaria, secundaria y UTU, un proyecto que se llama Muros que unen, que es un proyecto articulado por la Dirección de Educación, la OEI y la ANEP, la Dirección de Derechos Humanos, que lo que busca es sensibilizar a los estudiantes de los tres subsistemas en la temática de migración intercultural y mediante las herramientas artísticas. Ya trabajamos el año pasado, en realidad este proyecto de Nación 2021, el año pasado trabajamos acá en Artigas, en la creación de textos narrativos e ilustraciones con los estudiantes de primaria, secundaria y UTU. ¿En qué va a consistir justamente esta edición que están preparando ustedes? Bueno, la idea de esto es articular un poco la presentación, porque con todo ese proceso educativo que se realizó el año pasado, en los tres subsistemas, se realizó un libro que se está imprimiendo y la idea es descentralizar un poco, no centralizar todo el monte de videos, sino que justamente como es una temática sensible, la temática se está abordando, vamos a hacer una presentación del libro acá en Artigas para el mes de mayo. Y bueno, vinimos a coordinar un poco esta presentación del libro de Muros que une. ¿Qué otra actividad se está planificando? Y bueno, estamos planificando, justamente esta reunión sirve para planificar cómo vamos a trabajar este año con los tres subsistemas y cómo vamos a seguir trabajando artísticamente este proyecto. ¿Cuáles son esos subsistemas? ¿Qué hablás? Primaria, secundaria y UTU. En principio vamos a seguir trabajando con esos tres subsistemas y vamos a ver las inspecciones que instituciones eligen para, seleccionan para trabajar este año. Y también vamos a sumar este año y FE, que el año pasado no estaba. ¿Estos proyectos involucran solo instituciones educativas? Sí, solo instituciones educativas. ¿A qué se ve la creatividad de cada estudiante en el momento de realizar esas actividades? Bueno, la creatividad es un proceso educativo en realidad, ¿no? La creatividad se genera a través de diferentes desarrollos y diferentes actividades. Un poco lo que apela el proyecto es tratar de sensibilizar sobre esta temática de migración, de movilidad humana y el arte como herramienta para trabajar esas temáticas. ¿Se confirma la fecha? Va a ser para mayo, pero no tenemos fecha confirmada aún. Seguramente va a ser en el auditorio municipal, pero bueno, vamos a depender un poco de ello, que esté la fecha del auditorio libre. En el día de mañana se llevará a cabo el acto del Día de los Caídos, por lo que la Asociación de Retirados Militares de Artigas, ARMA, realiza la invitación correspondiente a la población en general a participar del mismo. La concentración será a las 9.30 en Plaza Artigas. Para mañana estamos convocando a la Asociación de Retirados y Pensionistas Militares de Artigas, conjuntamente con la Asociación de Retirados Policiales de Artigas, ARPA, y AOMPRA, es la agrupación de oficiales militares y policiales retirados de Artigas. Estamos convocando e invitando a todos los retirados militares y policiales y el público en general para mañana, 14 de abril, a partir de las 9.30, vamos a hacer una concentración en Plaza Artigas, donde se va a desarrollar un acto, como lo hacemos todos los 14, en conmemoración un año más del Día de los Caídos. ¿Qué significa el Día de los Caídos? Bien, el Día de los Caídos está en una fecha instaurada desde el año 1975, cuando se decretó por parte del actual, en aquel momento, Presidente de la República, Bordaberri, como Día de los Caídos en defensa de las instituciones democráticas. A posteriormente, ha venido la democracia, en el gobierno de Sanguinetti, se modifica el texto, mantiene la fecha, pero es en defensa de las instituciones democráticas. Más adelante, en el gobierno de Tabaré Vázquez, cambia y toma otro rumbo, tomando en cuenta la fecha, solamente le dice que se toma como un acto oscuro de la democracia en Uruguay. Y si bien es cierto, fueron hechos que fueron acaecidos en el año 72, que para la democracia fue un golpe duro, veníamos con una cantidad de hechos delictivos por parte de grupos armados que asolaban en aquellos entonces el país, donde hay quiebre de instituciones, y esos hechos fueron muy importantes, donde fueron una cantidad de sucesos que encadenaron el día 14, donde fueron abatidos militares y policiales, y luego la respuesta de las fuerzas conjuntas, también fueron abatidos civiles. Es decir, fue un hecho sangriento, donde para nosotros tenemos que mantenerlos y recordarlos, y además de eso, rendir el sencillo, pero homenajear a aquellas personas, a esos militares y policiales, también civiles, que murieron inconscientemente en manos de grupos terroristas que asolaban, que era un grupo armado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que es un grupo que hoy integra el colectivo orgánico y está habilitado para integrar lo que es hace años la fracción del Frente Amplio. Ahora sí, continuamos en Info3 y vamos a la cotización de la moneda. Presenta Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Cotización de la moneda. Comenzamos con el dólar a la compra 37.65 y a la venta 39.85. El euro a la compra 40.24 y a la venta 45.13. El euro a la compra 7.69 y a la venta 9.49. El peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35. Finalizamos con el dólar frente al real 4.92. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Pausa y ya seguimos con más información en esta primera edición de Info3 de este jueves. ¡Gracias!